Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mendiguri, jefe de taller del área de postventa Motor Sur. Estamos ubicados en la vía de habitamiento, kilómetro 3.9 de Cerro Colorado. En esta oportunidad, quiero invitarlos a que puedan ver los servicios que tenemos para ti y para tu vehículo. Así que acompáñenme. Aquí contamos con los mejores profesionales capacitados para brindarte un servicio y un mantenimiento correcto para tu unidad. En Motor Sur te ofrecemos revisiones y escaneos para observar cuál es el estado de tu vehículo y detectar problemas que necesitan ser arreglados. Mantenimientos correctivos, mantenimientos preventivos. ¿Te vas a ir de viaje o tienes que estar preparado para alguna ocasión? Pues nosotros te ayudamos a tener tu vehículo listo. Alineamiento y balanceo. Dos procesos fundamentales para mantener el estado óptimo y garantizar la vida útil de tus neumáticos. Planchado y pintura. Contamos con un área especializada para los paños de pintura. Solucionamos cada raspón, golpe o deterioro en tu vehículo, manteniendo un acabado elegante y sobrio para que tu auto luzca como nuevo. Todos estos servicios y procesos los realizamos con todas las medidas de seguridad para garantizar el bienestar de los clientes y nuestros colaboradores. Trabajamos con todas las aseguradoras. Así que en caso de siniestro, puedes estar tranquilo. Nosotros estaremos siempre para ayudarte. Muy importante. Si no tienes mucho tiempo para venir a dejar tu vehículo o tienes obligaciones que cumplir, te damos estas dos maravillosas opciones. La primera es recojo a domicilio. Nosotros te enviamos un conductor profesional a recoger tu vehículo, lo trae a nuestra sede, realizamos el servicio y él lo devuelve a casa. La segunda es el alquiler de unidades. Nosotros te brindamos un vehículo para que puedas transportarte en tu día mientras tu auto se encuentra en mantenimiento. Y ahora, una de las partes más importantes de nuestra sede es que contamos con nuestra propia área de repuestos, en la cual podrás encontrar todos los repuestos originales de nuestras marcas Kia, Chery, Peugeot, MG y JMC, en la cual podrás cotizar en nuestra ventanilla o en nuestros diferentes canales de atención. ¡Gracias! 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 Bueno, esto fue todo de nuestros servicios de postventa. Si desean agendar una cita, se pueden comunicar al 054-38-3101, anexo 543, o comunicarse al 955-282-621. También pueden escribir un correo a citas.motorsur.com.p. Ya saben, si desean agendar un mantenimiento, Motor Sur es tu mejor opción. Deja tu vehículo en mano de los expertos. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!